¿Qué es la Rally Argentina? En general, el arquitecto Eli, la importante participación que tiene Rally Argentina en esta carrera. Bueno, yo creo que eso marca la clara de que estamos transitando caminos y dejando algunas huellas, y de que por eso se han sumado, porque hay algunos pilotos que están corriendo, y no son los habituales, sino que son gente que están en los provinciales y que se suman en carrera con nosotros. Nos hemos ido familiarizando, nos hemos ido haciendo amigos, y ellos por eso están acompañándonos también acá, en esta cantidad tan importante, que son 80 autos, y 80 que es el límite que se le ha puesto, si no habría más. ¿Van a cumplir con la mitad del recorrido? Sí, vamos a cumplir con la mitad del recorrido. Vamos a hacer el primer día el superespecial, el viernes el primer rulo, el sábado el primer rulo, y ya el día domingo nosotros no continuamos, porque nuestro reglamento indica que tenemos que tener una cantidad, tope de 150 kilómetros, y vamos a hacer un poquito más de 150, 51 o 52, pero estamos dentro del reglamento, y ya si lo hacemos más tendríamos que haberle dado un puntaje extra y complicaría un poco las cosas, así que ese es nuestro plan deportivo.